Tiene la palabra la asambleísta Mónica Brito. Muy buenas tardes, señora Presidenta. Buenas tardes, compañeros asambleístas, compañeras asambleístas. Hoy también voy a citar a Galeano, como lo hizo mi compañero Virgilio. Los seres humanos somos de átomos, bien estamos hechos de historia. Y quiero remontarme, compañeros, a una experiencia personal. Crecí 35 años entre el lodo y el polvo. Entre el sufrimiento y el dolor que generan las necesidades básicas y satisfechas. Pero también debo decir que crecí entre la solidaridad, el valor y la alegría que nos da la convivencia y la cotidianidad de las familias que crecen en los barrios populares de Guayaquil, que no son más que las históricas invasiones que auparon gobiernos de turno, no solamente gobiernos centrales, sino también gobiernos locales. El Guasmo, 35 años aproximadamente de ser fundados. Vivo en una cooperativa al lado de la playita del Guasmo. ¿Saben cuántos años hemos esperado para que hace apenas tres meses el municipio de Guayaquil se acordara de que también necesitamos calles dignas, aceras y bordillos? Hemos esperado 21 años de una administración municipal que olvida, señores, a los barrios populares de Guayaquil. No solo eso. Hace un momento hablábamos de la violentación de los derechos humanos. También habría que anotar en esa lista, compañeros, a las víctimas del dengue, que mucho ojo con pensar que es una problemática no atendida por el Ministerio de Salud Pública. Es una problemática que tiene como raíz el no tener calles dignas y que aún tengamos charcos de lodo y de aguas putrefactas donde se genera la larva del mosquito que produce el dengue. ¿Cuántas víctimas tendríamos que anotarles a las administraciones municipales, social cristianas y hoy Maderas de Guerrero? Compañeros, la historia de los barrios populares es una historia de dolor y de valentía de dirigentes, de organizaciones sociales luchadoras que en su cotidianidad aprendieron a relacionarse con una forma de política clientelar, con los gobiernos de turnos y con los gobiernos centrales. Aprendimos los moradores de los barrios, los dirigentes, a que teníamos que ponernos la camiseta del partido político para ser atendidos en política pública. Si ustedes revisan, compañeros, quienes nos pudieron acompañar en la última campaña electoral del 2013, recorrimos Guasmos y Trinitarias y aún teníamos calles donde el agua nos llegaba a la rodilla. Hoy el municipio de Guayaquil está apurado, haciendo lo que en 21 años no fue capaz de hacer. ¿A dónde fue a parar ese presupuesto municipal de 21 años? A unas piletas que a nadie se le consultó, si eran necesarias, si eran partes de esos derechos básicos que la población demanda ser atendidos. Eso ha sido la forma de hacer política. Porque he querido tocar parte de esta historia personal, pero que es la historia de miles de habitantes de sectores como los Guasmos, como Bastión Popular, como Prosperina, como Mapasingue, como Trinitaria, como las Malvinas. Y ahora somos cientos, que aún somos los excluidos. El hecho de que nos hagan una calle, un bordillo de cemento y una calle por ahí medio empedrada con un asfalto, que ni siquiera se dignan a hacer una obra que dure 50 años, como lo hace el gobierno de la Revolución Ciudadana, sino una obra que después de cuatro años tendrán que volver a hacer un nuevo contrato. Porque ahí está, señores, el interés de la actual administración municipal. Es importante recalcar que aún somos excluidos. Tenemos servicios que son competencia del municipio, como la recolección de desechos sólidos, que yo me pregunto, ¿por qué en los Guasmos y en el suburbio se recogen los desechos sólidos tres veces a la semana? Y en el barrio Centenario, en el barrio del Seguro, en la ciudad de la 9 de octubre, en las ciudadelas peluconas del sur, se recogen todos los días, señores. Hay ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría, me pregunto yo. No pagamos las mismas tasas de servicios básicos. Entonces, es importante develar a la ciudadanía que lo que nos dan son sólo migajas y que lo que hay que demandar es lo que corresponde a nuestros derechos ciudadanos. Fue la forma que le enseñaron al dirigente, al dirigente de la Organización Barrial y Social, de relacionarse con los gobiernos de turno. Hoy, el gobierno de la Revolución Ciudadana está cambiando eso y relaciona su accionar, su implementación de política pública con todos y todas. Algo debería aprender la actual administración municipal de esos, señores. Pero ya la ciudadanía está cambiando y está teniendo conciencia política. Por algo hay aquí 16 asambleístas de Guayas, compañeros, lo recuerdo. Y seguramente el 2014 va a dar grandes sorpresas en ese cabildo municipal. Insisto, he querido citar la historia porque lo que hagamos hoy al aprobar este proyecto de ley reformatoria será histórico. Porque estamos dando cuenta que nuestra forma de hacer política nunca más será clientelar, sino una relación con el ciudadano basada en el cumplimiento, en la garantía y en el ejercicio de sus derechos. Los sectores de Montesinaí, del Triunfo, de San Bordón, podrán tener la garantía de que se va a exigir a los gobiernos autónomos descentralizados a cumplir con sus competencias en una relación de absoluto respeto, inclusión y equidad. Muchísimas gracias, señora Presidenta.